Música Buenas a todos y todas, que tal estáis? En esta ocasión os traigo Iki, un juego de Sun Electronics del año 1985 Un juego de loops, pero un juego curioso que voy a ir explicando sobre la marcha Porque a mi es un juego que me gusta Perdí una partida que tenía del año pasado, de agosto del año pasado En el que le daba 3 loops, es una pena Vamos, tengo un coleguilla mío de Cádiz que estaba presente cuando le di los 3 loops y se quedó flipado En esta partida voy a dar loop y medio, es decir, nada y menos en comparación con lo que di Me faltaría otro loop y medio Y bueno, decir que manejamos a unos campesinos Bueno, en este caso va a ser un jugador Y nos rebelamos contra el señor feudal Nuestro señor feudal Bueno, decir que ahí pone área abajo a la derecha Tenemos como un mínimo mapita Y tenemos que ir cogiendo las monedas para avanzar el nivel Si mal no recuerdo, el juego son 8 niveles por loop Un juego muy sencillo al que le dais un loop, como quien dice, nada Bastante asequible De mi punto de vista Vamos cogiendo powerups, tenemos que ir cogiendo estas moneditas Y poco más Ahora cuando vaya a ir explicando la partida Que tenéis que hacer Veréis que es muy, muy sencillo Eso sí, mi primer consejo es que machaquéis el botón de disparo A saco, vamos, sin perdón Es decir, machacarlo Porque si no, eso es imposible Bueno, vamos a comentar la partida Y bueno amigos y amigas Ahí meto el crédito Como veis, empiezo en el área 1 No recuerdo si daban vida por puntos Pero creo que si daban era más adelante Aquí suena un poquito así la música Yo no tengo ni puta idea japonés Así que Bueno, ahí yo sigo siempre un recorrido en cada fase Que para mí es el recorrido más sencillo que tiene Por ejemplo Voy por estas monedas primero Es memorizar un buen recorrido No voy por la de abajo Porque me resulta más sencillo ir por aquí Bueno, para mí es más fácil Bueno, es decir Un detalle a añadir Como ya he dicho al principio No soltar el botón de disparo Porque si machacamos el botón de disparo No hay nadie Se pone como a disparar Y en el momento que aparezca Alguien dispara Es un detalle que tiene este juego Otra cosa es decir Que las colisiones me parecen una puta mierda O sea, me quejo de juegos con malas colisiones Pero este es una puta mierda Porque por ejemplo Si te matan Cuando te matan No tienes ese frámito de inmunidad Para levantarte O sea, es una putada Y te pueden matar hasta dos Y tres Y el continuo entero Eso me parece Lo peor que tiene el juego Pero bueno Tampoco Para un juego de año 85 ¿Qué más vamos a pedir? Bueno, aquí veis Que están estos pistoleros Que yo hago una cosa muy sencilla No me coloco delante suyo Yo paso por aquí Por atrás Como veis Intentando Matar a los ninjas Aunque más ralenticen un poco el personaje Cojo esta monedita aquí Ellos disparan a nadie Y ahora cojo la última monedita que hay También si queréis Podéis liberar al prisione y demás Pero bueno Yo en este caso No lo hago No lo veo importante Bueno, primera moneda Y me voy para abajo Esto es como una explosión ¿No? Que te da el juego Aunque esas monedas no cuenten Bueno, aquí he cogido la velocidad Cosa que te conviene Coger este nivel Muchísimo Bueno, aquí tenemos otros pistoleros En ese agujero Voy a entrar al final Aquí Como veis Se me viene esta señora Yo estaba machacando Para quitármela Porque si viene un ninja ahí Somos hombres muertos Nunca mejor dicho Bueno, esa monedita La cojo al final Yo prefiero cogerla Que hay entre los pistoleros Y el power up De la velocidad Dura muchísimo Ahí ese ninja cabrónido Porque ese es un cabrón Ese es el que más se mueve Y te dispara según se mueve Y es el que más vidas Te puede llegar a robar Nunca mejor dicho Es ese cabrón Y a partir de aquí Aparece en casi todas las fases O sea Es una putada Por lo menos Para mí Bueno, primero cojo esta monedad aquí Ahora me voy metiendo aquí Justamente Ahora espero Muchas veces podemos esperar Para que no se reponen los enemigos Que salga ese Y después nos vamos a la derecha Que la pantalla se lo coma Y no vuelva a aparecer Es un pequeño truquito Para que ese enemigo No dé por culo Aquí como veis Ese no me ha matado De puto milagro Porque si no se queda Dando vueltas en la pantalla Y también te puede volver Salir fuera Si tú sales de la zona Para el lado derecho También te puede salir O sea Es un coñazo Por lo menos para mí Me parece un coñazo Y bueno Facilísimo Como veis Este nivel Es muy sencillo Es muy sencillo Aquí ya se puede complicar Un poquitín Pero vamos Nada del otro mundo Aquí primera moneda Esta Ahora doy la vuelta Para abajo a la derecha Muchas veces Esos ninjas Que aparecen y desaparecen Yo lo que hago es esperar Es decir Espero que se quiten Que no se respawneen Y así matan Aquí como veis Yo intento disparar El disparo es automático Va solo Es lo peor Que tiene el juego también Y aquí Se mueve Intento dispararle A saco O sea Juro y perjuro Que me dolía De disparar Una puta barbaridad O sea Algo exagerado Pero no puedo asegurar Decir que ahí He tenido la suerte Del tonto Como yo digo Yo no sé Ni como lo me han dado Ese ninja Si podemos evitarlo Mejor que mejor Y ahora Aquí me equivoqué Un poco Y dije Hostia ¿Y aquí por dónde era? Porque me equivoqué Con otro nivel Pero aquí va Más o menos Lo acabe solucionando Es que esto es una cabronada Porque o te lo sabes O mueres Incluso sabiendo Te lo tienes Altamente probabilidades De morir O sea que Imaginaos Bueno El nivel más difícil De todos los juegos Ni el último Ni el penúltimo Para mí es este O sea Este nivel llega Un momento en el que No ves nada O sea No ves nada del nivel Y dices Pero 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 ¿Qué coño está pasando aquí? O sea Llega un momento en el que Yo no voy a ver nada del nivel Y me puse a disparar Sin tornizón Ahí como veis Es muy difícil Distinguir las estrellas Ninja que te tira este Con el reflejo del agua O sea lo veo Muy jodido Aquí inmediatamente Me equivoqué A usar esta bomba Pero es que Esto no sé Que daba Que disparaba más rápido Este power up No me acuerdo Se ve que se había reflejado Por dos No sé No me acuerdo Que daba La verdad Aquí yo no sé Como no me matan estos Yo espero A que salgan los ninjas Para tener tiempo Para disparar Aquí como veis Este power up No puedo coger Que es el bastón Que hemos visto en la intro Que es lo mejor Para matar a los enemigos Bueno y aquí ya se vuelve Auténtica locura Me mata Esa especie de león O demonio Lo que sea No sé lo que es Encima tengo la suerte De que no me di ninguna estrella O sea ahí tuve una suerte Increíble La verdad Bueno Séptimo nivel Este nivel es Muy fácil Primera moneda Ahí está la segunda Vamos por aquí exactamente Esperamos aquí Vamos a coger la tercera Y ahora Podemos subirlo por la izquierda O por la derecha Mi recomendación es subir por aquí Aquí esperamos que se vaya Este ninja Intentamos matar a este otro Como mal podamos Para que el otro No aparezca Cuando matamos a este otro No suele aparecer Hombre si estamos mucho tiempo Pues sí Esperamos que no sea una estrella Mira Nos piramos de aquí Y ahí la vi Porque creía que podía bajar por abajo Y después dar la vuelta El rodillo hacia arriba Pero no 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 Esa fue una cagada mía Bueno una parte también jodida La que gracias al agua No distinguimos nada Aquí si me atrapa la señora Soy hombre muerto Os lo puedo asegurar Si me llega a atrapar ahí Yo no sé ahí Como me atrapó No viví Pero ya os digo Porque está cubriéndose Árbol Lo bueno es que los enemigos Suelen disparar en una dirección Y en esa dirección Se quedan fijos disparando Es lo mejor También Para no Para no confundirnos Nada de eso Bueno decir que este vídeo Este Iki Lo voy a publicar Una semana antes De que me vaya a bajar a Cádiz Me voy a perder el 300 de Néstor Pero Me voy a tener que bajar Por X o por Y Pero bueno Es una putada Pero bueno Último nivel Últimísimo nivel Que es este Aquí tenemos al señor atrapado Bueno yo me meto por aquí Directamente Porque me parece la parte más arriesgada Del nivel Y bueno Ahí tenemos al pavo que tira bombas A la señora A 10.800 ninjas por ahí Pues siempre me meto por aquí Ya que voy a arriesgar Digo bueno Pues si me van a matar Si me van a matar Por lo menos Me quedo aquí Bueno decir Que aquí No sé como No me robaron O sea Un milisegundo Un nanosegundo más Y es partida la basura Por el cabrón que aparece Y desaparece Porque ese no tiene otro nombre O sea Nada y menos O sea Nada de timing Bueno aquí cubriéndome con el árbol Esto ya como veis Se vuelve una locura Yo no sé como no me como esa estrella O sea también hay que tener un poco de habilidad Bueno Y primer loop del juego hecho O sea Ya el juego está pasado Pero tiene muchos loops Un juego que tienes que De vueltas Pero ya había traído No sé si había traído Algún juego ya de loops al canal Yo creo que si el Chai Hero Puede ser Que también era un juego de loops Pero que realmente al lado de este Me parece una puta basura Me gusta muchísimo más este juego Donde se vaya a parar Lo único malo que es eso Que las colisiones Ni el juego No se iban En absoluto nada bien Yo muchas veces Digo Antonio Que te moleno Que las colisiones del meta del loop Son una mierda Pero Pero esto Esto es peor O sea Esto es indudablemente peor O sea Yo creo que si ve el vídeo Se va a reír de mi Diciendo así que las colisiones del meta del loop Las colisiones del meta del loop O sea Se va a reír de mi Y con razón Bueno Segundo loop Segunda fase Vuelta a ser lo mismo de antes Diez veces más Hijo de puta O lógicamente Yo este juego Que se me da como el culo Y decir que no tengo ni idea De cómo sacar el bonus No lo sé No os voy a engañar No sé si cogí algún objeto específico o no Pero vamos Yo creo que he hecho La pantalla Igual que antes O sea No ha habido mucho misterio Yo creo que lo he hecho igual que antes Pero bueno Bueno aquí nos dan puntacos 88.300 en total del top De puntos Y bueno área 3 Y ya yo creo que aquí es donde Donde me roban El juego dice Sí Pues te voy a robar Porque yo puedo Ala Es como aquel que va Y roba Oye no sé Cosas así Además Es más puro estilo GTA Eh Bueno Quitando gilipolleces aparte Creo que era aquí Y un otro nivel No lo sé No lo sé No me acuerdo exactamente Y decir que la partida dice Hace poco Ahí me han robado una No Sí Parte a la basura Parte a la basura Si me hubiera ahí Pues es que aquí ya se vuelve una locura ¿No? Es que no es nada Te aparecen ninjas Por todos lados Y hace ya tiempos Este juego yo me lo entré En su momento Le di muchísima caña Le pegué horas y horas y horas Hasta que no me salió ese tercer look Y aquí me meto aquí Arriesgando más No poder Decir Bueno Total Ya me he hecho los juegos un loop Pero ya vamos a arriesgar un poco Pero claro Mirad Mirad que locura Se junta el pavo de las bombas Diez mil ninjas Esto es una locura El demonio ese O lo que Dios quiera Que sea eso Que no sé Que Que poñas es Pues no En ese nivel No me han matado Bueno Sí me han matado una vida Pero no me han matado Todas O sea Me parece una Es que esto ya Es locura Bueno Este juego es un paseo Pero con todas las De la ley Y bueno Me meto en esta especie Cementerio Viene ese demoniaco Sale otro demoniaco Ya que estamos Llamo a su colega No sé Su colega Que se va al bar Y demás Oye tío Vamos a matar a este Y después Y aquí muero Aquí muero Bueno amigos y amigas Yo me voy a ir despidiendo Aquí Espero que os gustase el vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos y todas Hasta la próxima